Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, antes de darnos con la charla de hoy, invitarlos a lo que tenemos ya, pero no puedo decir en marzo, porque marzo empezó ya hoy, la programación de Lo Doy Porque Quiero, pero el nuevo afiche de marzo que empieza el martes, viene la primera semana, está muy bueno todo el mes, y la primera semana vienen las chicas de Ciudad Creativa, ellas son tres arquitectas, y se llama AN, Arquitectura, Experimentos en la Ciudad, eso es lo que hay el día martes 7. Y el jueves 9, viene Mauricio Mesa, que es coordinador de Ciclas, y se llama Ciclistas, vive la ciudad desde la bici, eso es lo que hay la próxima semana. Recordar también que Lo Doy vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno con calcomanías para que se lleven ustedes, y otro que es el tarro del aporte voluntario. Y bueno, de nuevo tenemos por acá Miguel Jaramillo, que ya ha estado en Lo Doy Porque Quiero. Ya se presentará con más detalles, y nos va a hablar de, recordadme vos, que se me perdí la vida. Marcas personales en redes sociales. Marcas personales en redes sociales. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido, otro aplauso. Un aplauso para vos. No, le bajaste al masco. Apagaste la música bajándole al masco. Bueno, vamos a hacer una charlita corta, pero sustanciosa. Bueno, vine a hablarles un poco acerca de Marca Personal. Esta conferencia es una conferencia que presenté, es una parte de una conferencia que presenté en enero, a finales de enero en Colombia, Texas, de las Américas, lo que me invitó para hacer una presentación completa sobre Marca para Emprendedores. Entonces, digamos, como que mi tema se me envuelve mucho en la marca. Trabajo asesorando sobre todo líderes políticos, líderes empresariales, el tema de cómo manejar su marca, entendiendo la marca no como un logotipo, entendiendo la marca no como un nombre, entendiendo la marca no como unos colores, entendiendo la marca no como un empaque, sino como una experiencia. La primera pregunta que uno debe hacerse cuando uno quiere construir marca no es al revés, con las redes sociales, es voy a disparar como en voladores cualquier cosa, cualquier fotografía, cualquier contenido, mi foto de perfil es cualquier cosa, los textos, los videos, lo que yo comparto es cualquier cosa, y entender que hoy, el mundo de hoy, cuando hablamos de la marca Joe, que se origina una teoría en Estados Unidos en los años 90, un señor que se llamaba Tom Peters, fue el primero que habla, o es el primero que habla y dice, existe un personal branding, es decir, existe una experiencia tuya que no es de emprendedores, es decir, no es un tema de que yo quiera ser independiente, como decimos en la cultura nuestra, sino que la marca personal la puede tener un empleado, un independiente, y cualquier persona, digamos que de una u otra manera, tiene que empezar a desarrollar una experiencia que la haga única e irrepetible. Si vos sos el contador de tu empresa, ¿cómo te haces único e irrepetible? ¿Cierto? Tom Peters tiene una frase que me gusta mucho y es, ¿te distingues o te extingues? Es el empleado, el emprendedor, el empresario, el líder, político, cantante, músico, artista, lo que quiera, tiene que tratar de lanzarse, pues inicialmente, a tratar de identificar en su propia mismidad, qué es eso que le apasiona, qué es eso que le gusta, qué es eso que lo mueve, porque nada peor, nada peor que uno ser infeliz desde lo que hace, de la esencia, digamos, antropológica, por así decirlo, de la marca personal, es como, tiene como punto de partido algo que yo denomino la mismunidad, Peters lo llama los antecedentes antropológicos, y quizás se queda en algo más turmético, porque algunas personas piensan que la marca personal es la media velada, es la corbata, es el saco, ¿cierto? o el vestido elegante, y no, eso hace parte de un componente de la marca, que se llama esta dinámica, lo vamos a ver. Entonces mi primer llamado es llamarlos desde la zona de confort, para que entiendan que la marca personal no es un asunto de emprendedores, no es un asunto solamente de que yo quiero emprender una empresa, quiero sacar adelante un proyecto, y quiero como desarrollar marca personal por eso. Por ende no es un asunto de oportunistas, o sea, no es un asunto de, quiero montar un negocio, yo soy la marca, soy un cantante, tengo un bar, tengo una empresa que diseña tanques para motos, tengo una empresa de textiles, soy youtuber, como algunos que han optado por ser youtubers, y quieren ser youtubers sostenibles, además, en Colombia Tex, por ejemplo, me encontré con, me encontré, sí, sonido. Sí, ahí sí. Muy gracias, ustedes ya necesitan sonido, con la huella del aire ya es necesario. En Colombia Tex me encontré, por ejemplo, con cocineros, y hoy los cocineros, los chefs, o cocineros, digamos, son cosas muy distintas, pero cada uno requiere desarrollar un estilo, y una experiencia, no solamente dentro de su propio gremio, sino con sus comensales. Porque va desde la presentación de los platos, pasando por sus ingredientes, pasando por los sitios que frecuentan, y qué experiencias generan, también en escenarios tan visibles, como los de la comunicación digital, o los de los social media. Mucha gente dice, yo ya lo creo que tenía que lograr, y no necesito marca. Y yo insisto mucho en algo, y es que uno construye marca, desde que está en el vientre de la madre, hasta el día de hoy. Pero uno decide si la gerencia o no, si la maneja o no, si la aprovecha o no, si se focaliza o no, sobre todo en clave de felicidad. Y la felicidad no es un concepto abstracto, romántico, sino que la felicidad, definitivamente, es un concepto que se diga con la esencia de lo que nosotros somos. Mucha gente me dice, bueno, ¿cómo terminar este asesorando políticos y en el periodismo? Cuando voy a mis orígenes, me encuentro que, cuando yo vivía en aquellos años 80, dolorosos para Medellín, yo creo que aquí mis congéneres me pueden ayudar, porque el resto están muy jóvenes, vivíamos en una época de guerra, de dolor, de mucho dolor en este país. Pero me acuerdo que cuando yo era niño, tenía un periódico que hacía con las hojas de cuaderno de la escuela. Fuera de eso, dividí los cuartos de mi casa en un mapa con diferentes países. Y no fui un presidente, el presidente era un muñeco de Pinocho que tenía, la república se llamaba Pinocholandia. Esto puede sonar absurdo, pero resulta que esa es la mismidad de un consultor político que ejerció y sigue ejerciendo el periodismo después de todos estos años con una inmensa felicidad. Entonces, muchas veces lo que uno encuentra, lo que yo más encuentro en mis clientes, cuando voy a buscar el tema de marca, no es que les falte un buen producto, no es que no satisfagan las necesidades de sus clientes, no es que tengan una marca mal diseñada, no es que manejen mal sus redes sociales, hasta bien las manejan, sino que lo que están ofreciendo no responde a su disminuidad, como marca personal, y por eso son profundamente infelices. es un tema que también se confronta con el tema de que yo ya estoy muy viejo para eso, ¿cuál marca personal? Yo ya estoy muy viejo, ya tengo 40, 50, 60 años, y resulta que hasta la tumba, incluso después de la tumba, somos marca personal, y vemos cómo se capitalizan así. A mí la gente ya me conoce, ya no nunca lo terminas de conocer, e incluso dentro de las propias audiencias que tú tienes en redes sociales, los social media, por los algoritmos, por ciertas variables que maneja, muchas veces oculta información, voluntaria o involuntariamente para generar más audiencia, por ende, hay frecuencias, hay tiempos, hay contenidos que tú no puedes subestimar. Y por último, lo que decía en la zona de cocón, ¿qué somos nosotros? Somos este cuadro, miren la pantalla, cuando nos levantamos por la mañana y estamos desnudos después de bañarnos, la mayoría después después de bañarnos estamos desnudos, nos miramos al espejo y decimos, yo soy esta imagen, pero no solamente la imagen física, sino que decimos en el día, tengo esta agenda y tengo las citas y los encuentros con ciertas personas y en mi closet está un vestuario, pero también en mi alma, en mi vida, en mi experiencia, está un estilo, es el que genera esa experiencia de marca. Resulta que después de que yo tomo decisiones aquí de ponerme el sombrero, los zapatos, usar la cartera de una forma, tener las cargadas o las cargadas o las cargadas o el saco o la saqueta o los tenis, qué sé yo, nosotros creemos que proyectamos una imagen y resulta que pensamos que las redes sociales son la vida natural, no van a empezar a meter las redes sociales, pero es que las redes sociales no son la vida misma y es un grave error que se comete en nuestro medio, principalmente en América Latina y es pensar que las redes sociales son la vida misma y las redes sociales son una representación de la vida misma, pero ni siquiera son un canal porque hay gente que cree que son un canal sino que son el nuevo parque, son la nueva calle, son la nueva acera donde representamos. Nosotros tenemos una casa, ¿cierto? Y la casa generalmente permanece con la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque dentro de la casa se debate nuestra vida íntima y fuera de la casa hacemos una representación. El mejor ejercicio para entender los social videos sobre todo ya cuando estamos hablando de web 5.0 aproximadamente cuando ya digamos en ciertos países y ciertos desarrollos se están empezando a dar realidades digamos en clave de holograma y en clave de desarrollo de vidrios, cierto, muy parecido a los vidrios de nuestro celular pero en el vidrio de la nevera, en el vidrio de la cocina, en el vidrio de las paredes con una virtualidad en forma de holograma es necesario entender que las redes sociales son esa imagen proyectada por fuera de la intimidad y que por el desarrollo de los algoritmos propios de la mayoría de las social media son uno de los más comunes en occidente que son Facebook, Twitter e Instagram digamos con YouTube pero también en el caso de los que se han desarrollado la China como el web y los demás que digamos son bastante poderosos y tienen unos ejercicios también de programación muy fuertes muy impactantes y muy ladrones de la intimidad hay que tener claro que se trata de una imagen proyectada pero cuando llegamos a la imagen percibida es que nos llevamos sorpresas porque nosotros decimos listo yo me he visto por la mañana con el sombrero rojo yo monto la foto del atardecer en Facebook yo monto la foto de que estoy en bicicleta me estoy tomando sentencia y estoy escuchando hablar en lo de porque quiero de marca personal y tengo la intencionalidad de poner algo muy relajado muy fresco pero resulta que intrínsecamente existe una forma en la que me codifican mis audiencias y que yo nunca debo perder de vista que absolutamente todo en mi comunica de pies a cabeza y todo en mi comunica también en las redes sociales a veces yo les recomiendo a muchos líderes que son perfectos son muy colmes a los verticales este es lo peor en redes sociales el ser vertical es como de control los políticos se subían a los pedestales y nos decían las cosas como debían ser porque es que hoy no tenemos emisores sino constructores de relatos no tenemos receptores sino perceptores ya no tenemos malditos vacíos a los que echamos algo sino que tenemos alguien que quiere construir relato con nosotros entonces a veces les digo a ellos mire incluso cuando usted trine o cuando escribe el Facebook trate de escribir con algún error de ortografía trate de hacer alguna pregunta usted no se las sabe todas trate de poner algún error que provoque que a la gente lo corrida o trate de hacer alguna pregunta o alguna afirmación demostrando su condición humana que es frágil como todos los humanos pero uno ve las redes sociales llenas de superhombres en experiencia de marca sobre todo de la que la América Latina vamos adelante ¿cuáles son las barreras de la marca las más comunes que nosotros tenemos en muchos independientes en muchos empresarios en muchas personas que quieren dedicarse a una actividad y que quieren verla reflejada en redes sociales no soy capaz me da miedo me da miedo vestir de una determinada manera tener un discurso porque canso a la gente nadie hace eso eso es un problema porque nadie lo hace yo le digo a la gente definitivamente la marca responde a un asunto que es lo que vos sos cuando yo cito a los clientes por ejemplo para hacerles estudios de styling y mirar que colores que formas combinan con su cabello con su bata con sus lentes con su estilo generalmente lo que les digo es que lleven cinco equipamientos de vestuario con los que usted se sienta cómodo porque si yo no le puedo poner una corbata un saco una media velada o unos tenis un blue jean una camiseta si ese no es el estilo suyo y a partir de ese styling ya uno dice listo usted se define de esta manera y este es su relato otros dicen que no tienen que vender o que yo no me tengo que vender pero resulta que continuamente no de una manera frenética o obsesiva las redes sociales nos vengan aunque nosotros lo queramos eso uno lo que tiene que preguntar es no es si me vendo o no me vendo es si estoy o no estoy en redes sociales lo cual es totalmente respetable ese cuento de que hoy hay que estar en redes sociales me parece a mi que todavía no hemos llegado pues a la realidad de Black Mirror ¿cierto? si han visto la serie Netflix o no no hemos llegado a esa realidad mítica donde vamos a ser catalogados o evaluados según lo que tengamos y según eso perdemos el programa de empleo ¿cierto? según eso los quieren o no los invitan al matrimonio pero hoy si es un tema optativo y sin embargo hay otras palestras de proyección de barca las reuniones personales la calle el trabajo la oficina las fiestas donde continuamente estamos generando experiencias soy muy común y sin feste así yo soy muy común y pues no no tengo nada especial no tengo nada distinto pero resulta que nuestra experiencia es una huella digital cada uno de los otros tiene rasgos característicos que nos generan una huella digital en nuestro estilo nuestra forma de caminar en la forma del cuerpo en medio de una cultura agresiva con el cuerpo donde el hombre tiene que tener una cintura de chocolatina la niña tiene que ser 90-60-90 claro y en una ciudad tan agresiva como estas porque uno va a otras ciudades de América Latina y se encuentra que la agresividad por el tema del vestuario y la delgada no es tanta aparece el tema de ser muy común y sin feste que también es un problema y creo que es una barrera el tema de se van a raíz de mí ¿cierto? se van a raíz de mí se van a burlar porque tengo un estilo ¿cierto? porque no paso desapercibido o porque digamos quiero marcar una diferencia es una de las barreras más común es que no mereciste ¿cuáles son los cuatro aspectos más importantes que uno tiene que tener muy presente al crear una marca personal? para ya pronto meterlos aquí a las redes uno lo mencionaba ahorita que es el tema del standing ¿cómo combina tu ropa con equipamiento vestuario y accesorios con la forma de tu cuerpo? ¿el color que tienes te conviene según el color de piel que tienes? temas básicos las dimensiones de tu espalda de tus brazos son equivalentes a las dimensiones del saco la camisa la corbata que utilizas ¿cierto? entonces lo de clave primero de comodidad digamos y segundo de poder transmitir sensaciones a partir del vestuario que uno utiliza en el standing también está el tema o también se viene allí el tema de la producción de imagen pero no desde las apariencias o sea siempre ha existido ese concepto de que la marca personal es como la guardar apariencias a otra o sea no importa o sea a mi me duelen los tacones pero tengo que proyectar una apariencia y tengo que generar pues unas sensaciones nada eso no tiene nada que ver se trata de verse y sentirse cómodo de acuerdo con la marca el tema de la actitud es muy importante creo que ya lo hemos revisado al principio las actitudes personales que es el ¿para qué soy bueno? ¿para qué sirvo? ¿qué hago? ¿dónde agrego valor? ¿cierto? ¿dónde satisfago a una clientela? mucha gente que es empleada o que trabaja para una empresa muchas veces me pregunta no es que yo hago mi trabajo todos los días pero yo no satisfago necesidades yo les digo error estás muy equivocado porque en la dinámica de una empresa por supuesto que tú como contador como soldador como mensajero hasta como gerente como director como lo que sea estás satisfaciendo un público interno y externo y estás generando una experiencia en la cual tienes que digamos de una u otra manera tener en cuenta el desarrollo de nuevas actitudes y un tema que a veces se dificulta mucho y es entendernos a nosotros mismos como un servicio de un producto ¿cierto? prestamos un servicio y necesitamos empaquetar nuestros productos eso nos hace que como independientes seamos deliberados en algo que no nos enseñan desde la escuela y creo que hace parte de una cultura muy latinoamericana de tenerle miedo a cobrar lo que valemos o de que no nos hayan enseñado a cobrar lo que valemos seamos empleados o seamos emprendedores pero nos han enseñado a entender el valor que tiene la formación que recibimos el esfuerzo que hacemos para desarrollar un producto en un momento determinado y esa ecuación en clave de tiempo vamos adelante en detalle digamos que la marca resume estos temas como este cuerpo como son los equipamientos de vestuario cual es la gestualidad que aquí te caracteriza aquí estén estudiados a ese nivel no quiero un gran fondo porque aquí en un ambiente tan rico con tantas cervezas a punto de música pues me da como un poquito de preocupación pero el solo rostro tiene 256 microexpresiones y nosotros dominamos 57 expresiones en 6 cuadrantes del rostro hay 6 cuadrantes del rostro y psicológicamente podemos nominarlas ¿cierto? entonces no se trata de decir ¿cuál es la expresión que debemos tener? no, aparece de manera espontánea una expresión que es heredada por los hábitos de los cuidadores padres, madres otra que es genética y otra que se adquiere ¿cierto? y se pueden dar habilidades en la expresión corporal y oral de acuerdo con las necesidades que tú tengas en la oralidad pues obviamente también puede haber un desarrollo de la oralidad y esas habilidades de entrenamiento para intervenir por ejemplo oralmente en video en audio en una reunión dependiendo de las habilidades que una persona necesita lo de la actitud digamos que generalmente nosotros cuando hacemos una capacitación a este nivel lo que primero hacemos es un sencillo test psicológico fundamentalmente para poder entender a cada ser humano desde su propia realidad cada uno de nosotros tiene una combinación de tres cuadrantes cerebrales desde la emocionalidad a la racionalidad y la triple combinación entonces al entender cuál digamos es el lado preponderante del cerebro uno puede entender si dominan las emociones si dominan lo racional ¿cierto? si existe una escena muy práctica de lo racional o práctica de lo emocional o sensitiva de lo emocional entonces de acuerdo con eso uno se da cuenta que las personas son distintas una otra cosa que aprendí en estos días complementando con lo que les estoy diciendo y que espero que no les parezca muy enredado definitivamente eso pasa con un test psicológico de cada uno y que muchas veces el sistema tradicional de educación nos ha castrado estos días cuando cambié de colega amigo que lo desescolaricé a mis papás en el escuadro de pelo porque estaba muy aburrido el colegio en el que estaba no voy a decir el nombre del colegio para evitar frustraciones pero lo metí a un colegio alternativo y está inmensamente feliz su uniforme y con otras dinámicas distintas digamos que hacen parte un poco de lo que yo estoy pidiendo ahora de lo que vive su mamá pero me daba cuenta yo la forma como nos castra a este nivel la educación tradicional lo que nos castra lo que nos convierte inmediatamente en empleados o en parte de una masa de personas que reciben unas órdenes y que no o que quizás se pueden llegar a distinguir si no se distinguen o que distinguirse es un pecado y eso es también un tema que ocurre mucho aquí en América Latina con 21 días y un hábito se transforma y hay hábitos que uno tiene que transformar si uno tiene un negocio si uno quiere proyectar una marca para lograr felicidad a partir de vender o de generar una transacción sobre algo pues definitivamente hay hábitos que tienen que cambiar ¿cierto? hace poco atendía una crisis de una empresa de vigilancia donde un muchacho de 21 años el vigilante le dio oportunidad de una foto con un pasapontañas sin camisa y con un busito y la montó al feliz la empresa perdió el contrato con esta compañía de minero con trato de millones de pesos con esa fotito en las redes sociales entonces ahí es donde uno dice definitivamente si yo quiero ser tener esa empresa y tengo unos códigos o trabajar en esa empresa pues hay una serie de hábitos que tengo que transformar hay personas que son incapaces por ejemplo en las redes sociales de estar expresando digamos lo primero que se les ocurre lo cual es un caberón empezando porque los celulares son herramientas altamente emocionales uno cuando está utilizando estos aparatos para trinar para hablar uno está sometido a una serie de estímulos simultáneos en el cerebro y en las emociones que muchas veces hacen perder digamos el criterio y hacen no proyectar la marca que deseamos no se trata de no ser espontáneo no se trata también de fingir y de no mostrar de vaca con nada pero de no desviarse tanto de la marca les pongo un ejemplo yo soy muy hincha en Medellín pero mi equipo me dice no más o sea que ya si juega Juan Juan Fernando Caicedo no más Miguel y no más que ganó el poderoso y no más que porque hacen parte de cosas que si bien a mí me emocionan no convienen a mi marca como consultor pues ahí no en esos terrenos tengo una comunidad como en el Twitter o en el Facebook que eso resulta altisonante para mi posición como científico o como consultor ¿cierto? ahora sitio donde si me pueda desahogar lugares y escenarios los lugares y escenarios donde tú eres fotografiado donde tomas videos donde haces consumos donde te registras donde tienes presencia siempre marcan la experiencia que tienen los demás de ti ¿cierto? empezando por tu propia casa el barrio cualquier territorio siempre tiene una simbología una interpretación una aproximación de los públicos entonces desde el territorio también se genera mal y obviamente desde las valoraciones subjetivas que hacen las personas que tienen mucho que ver con el imaginario colectivo de cada territorio de cada fístula de cada lugar tanto la cultura empresarial como la cultura de los espacios bueno vamos estos somos nosotros somos una historia personal que fluye somos el afecto que hemos recibido somos los dolores que hemos sanado somos la dignidad que identificamos o no identificamos y esa identificación de la dignidad con algo que nos centra esto es algo que nosotros trabajamos en una matriz de marca personal siempre con nuestros clientes antes de empezar ¿cierto? aquí de lo que se trata digamos es de emocionar y muchas veces no se trata de emocionar por emocionar emocionar por generar el efecto al quehacerse sino de poder generar redes sociales que sean más humanas y de redes sociales que los puedan comunicar mejor al servicio de los propósitos que tenemos pero sin acartonarlos porque a veces los propósitos que tenemos nos pueden hacer entrar en un terreno donde todo sea la hiperracionalidad entonces tampoco quiero que ustedes se desvíen hacia ese tema algunos aspectos que son básicos en cuanto al tema de la presentación personal que no digamos ahorita y es como es tu presentación nosotros trabajamos por ejemplo con una técnica que es el historietérico yo soy convencido de que si algo da significado a un ser humano es el relato es cuál es su relato ¿cierto? nada más aburrido que uno decir no me llamo mi vieja para mí yo tengo no sé cuántos años soy profesional de tengo tantos cartones eso que dice eso que expresa ¿cierto? la comunicación tiene que tener tres características una tiene que ser clara mi mamá me ama mi mamá me anima dos tiene que ser memorable yo tengo que acordarme lo que el otro me dice y va a ser un mundo como el de hoy donde no sé si ustedes sabían pero una persona del siglo XVII consumió toda su vida lo mismo que nosotros hoy por cuenta de la cultura de las pantallas consumimos en 24 horas nos levantamos con un celular prendemos el televisor las pantallas en la vida la pantalla en el carro la pantalla del computador en la oficina en la iPad en otro celular en el hospital entonces hay una economía de la atención que es muy agresiva o sea siempre están tratando desde muchas partes de llamar la atención de los de nosotros y eso hace parte de una dinámica económica ¿cómo es el aspecto o cómo es tu aspecto digamos desde esa presentación ¿qué elementos componen tu imagen o preguntas claves de cómo se puede hacer y qué se trasladan necesariamente a la dinámica de las redes sociales? quería ponerles este cuadrito un cuadro sencillo pues uno tiene bastante texto está chiquito pero les voy a asegurar realmente que le llama mucho la atención ese tema del contacto visual uno de los elementos que es más primordial aquí se habla de elementos no verbales fundamentalmente durante las entrevistas de trabajo pero estas entrevistas de trabajo las hacen a los emprendedores con cada cliente que visitamos donde estamos ofertando nuestras empresas y a muchos que trabajan en el tema comercial en cualquier visita en cualquier contacto a quien atiende la recepción al mensajero y uno de los más graves problemas que tenemos en América Latina es el tema del contacto visual somos una cultura que nos cuesta mucho el contacto visual y es un tema que desde la marca es fundamental vamos a ver si nos metemos acá vamos a meternos ya con el tema de los canales ya para rematar la exposición cuáles son los canales que uno tiene para comunicarse es una pregunta clave no mis canales son Facebook Twitter pero resulta que existe una tertulia resulta que existe una pareja resulta que existen sitios que yo frecuento resulta que existen chats resulta que existen espacios de video donde muchas veces yo tengo que tratar de entender cuáles son esos espacios sociales virtuales reales físicos directos o indirectos donde se habla de mí saben ustedes cuál es la red más poderosa que existe hoy en el planeta ¿saben ustedes cuál es la red más poderosa que existe hoy en el planeta? ¿cuál es el medio de comunicación más poderoso que hoy existe en el planeta? el chisme sí señores claro que sí entonces decimos chisme como que guácala chisme ese es un canal de comunicación y es un canal de comunicación que uno alimenta o no alimenta en la medida en que también le da un sentido estratégico y en la medida en que la inteligencia emocional uno sabe generar o uno aprende a generar ciertos rumores o cierta sensación que pueden llevar a sus propios propósitos ¿cierto? suena medio maquialdélico el tema pero es que real es como la marca el chisme uno lo gerencia o lo gerencia o no lo gerencia y si no lo gerencia pues uno puede pasar cualquier cosa y si uno lo puede de una u otra manera orientar o manejar pues o al menos entender puede capitalizar ¿cómo se da la promoción suya en las redes sociales? ¿qué canales de comunicación utiliza? ¿cómo estableces tú las relaciones? ¿qué herramientas prefieres? quiero recomendarme mi canal de YouTube en mi canal de YouTube se llama marketing político y gobierno tengo pequeños videos de cuatro minutos donde les explico conceptos como por ejemplo cómo entregar una tarjeta de visita que llaman los extranjeros una tarjeta personal a veces nosotros nos enloquecemos como empresarios como vendedores como presidentes de una compañía gerentes administradores como el cargo que tengamos repartiendo tarjeta cual concierto de mariachis entonces somos repartiendo por el volante ¿cierto? y la tarjeta es digamos el principal resumen que uno puede entregar en el tiempo moderno sea que la entregues en el celular digamos digital con un código QR o física para que el otro experimente algo sobre otro entonces yo cuento que tengo tarjetas personales hechas en papel muy elegante con repujado que las rompo y se van a la basura porque ni de acuerdo quién me las entregó así como tengo unas empresas en impresora de casa en bond que todavía las guardo por lo significativo que fue la experiencia de esa persona que me miró a los ojos que me supo construir un relato sobre sí mismo y sobre lo que hacía que supo conectarse conmigo energéticamente y que sobre todo me entregó la tarjeta para tener un nuevo contacto conmigo y no simplemente por cumplir entonces ¿cuáles son esas herramientas? a mí no me gustan las fiestas no me gustan el automóvilismo trabaja entonces en las redes sociales pero trabajo con herramientas donde la gente realmente perciba lo que usted es porque uno se lleva sorpresas uno dice doctor es que yo quiero ser percibido desde las redes sociales así, así, así así todo lo contrario a lo que se quiere percibir y no se trata de ser comunicadores o ser especialistas sino de tener en cuenta algunos tips importantes ahora sí me meto como en el asunto fundamental yo llamo clave a un equipamiento básico de redes sociales que después de yo definir mi mismidad de dónde vengo a dónde voy qué es lo que quiero qué es lo que me mueve en qué momento de mi vida yo me apasioné por una cosa en particular me gustan las bicicletas me gustan las flores me gusta la música me gusta la decoración me gusta ser ingeniero en ese momento cuando yo tengo definido esa mismidad que me define que me establece yo empiezo a generar unas herramientas básicas de experiencia en redes sociales y que es importante empezar a definir y es bueno tener 10 de estos recursos para poder tener una digamos al menos un marco de experiencia particular en redes sociales es bueno tener un paquete siquiera de 10 u otros de perfil donde en diferentes experiencias en diferentes lugares tú puedas proyectar esa sensación que quieres proyectar en el otro lo mejor que uno puede hacer objetivamente es hacer como el ejercicio del aula te pregunto una cosa alguna vez te has grabado el audio levante la mano a quien le gusta como suena la voz a nadie a nadie le gusta es uno de los primeros ejercicios que existe no nos gusta la voz ¿por qué? porque la misma persona de la propia cabeza nos suena muy bonita cuando hablamos pero cuando se reproduce decimos que voz tan fea tengo yo es el primer ejercicio es tratar de pasar esas fotos ojalá por personas que no sean de su círculo más íntimo y que no quieran no sirve la pareja no sirve la mamá hable con amigos y diga yo quiero proyectar esto esa foto proyecta lo que yo quiero proyectar que alguien objetivamente le pueda ayudar un equipamiento de 5 a 10 fotografías bien importante en la mayoría de las redes sociales incluso desde Antier en LinkedIn que es esa gran hoja de vida universal al menos en teoría en sus diferentes versiones hay una foto de portada allá en Facebook en Twitter en Youtube en todas la foto de portada no debe llevar rostros la foto de perfil lleva tu rostro lleva tu identificación y hoy hay sistemas digamos que permite la identificación de los rostros sobre todo en Facebook y en Youtube ¿cierto? y que están controlando sobre todo la falsedad de la identidad en muchas personas que utilizan fotografías nuestras para montar perfiles falsos entonces es muy importante tener fotos de perfiles originales marcadas por ustedes con digamos huellas específicas fotos de portadas que hagan una referencia a la actividad que ustedes desarrollan o al escenario donde lo desarrollan o a la experiencia que generan al desarrollarla o a los públicos que reciben esa experiencia que ustedes llevan la foto de portada es una foto de experiencia colectiva es una foto que enmarca sus perfiles en redes sociales el tercer concepto es tener 10 tags poderosos uno de los temas más importantes más allá de que existe en Google existente que el hombre se creó es que nosotros siempre cuando tenemos la experiencia de conocer a alguien como dicen las abuelitas no existe una segunda oportunidad de generar una primera malimpresión eso está muy claro pero además siempre solemos asociar a una persona con dos o tres palabras y esas dos o tres palabras con las que a ti te asocian que seguramente ya las tiene muy claro si pasan de 25 años hace rato están claras cuáles son esas palabras con las que te asocias o te asocian tienes que llegar siquiera a 10 tags poderosos y esos 10 tags poderosos que son tus palabras que son las que van a activar buscadores para que siguen tus clientes tus usuarios tu comunidad tienes que tratar de identificarlos y no solamente saber que la palabra vida esperanza prolífica etcétera me define sino cómo entiendes tú cada uno de esos conceptos yo creo que una persona no puede tener 10 temas recurrentes pero si pueden tener de 2 a 3 temas de los cuales se habla muy fuerte hace poco esta historia real un chante me dice ah te va a bajar la carreta una persona muy amigo lo aprecio mucho me entregó su tarjeta personal y decía abogado mitigante decía canto misas organizo fiestas infantiles y sirvo banquetas en serio en la tarjeta personal decía eso entonces yo digo bueno puede ser una persona muy plural con un gran horizonte yo creo que todos lo somos pues todos tenemos un montón de facetas en la vida pero uno si tiene que focalizarse y si uno está construyendo sobre todo comunidades y audiencias en redes sociales uno tiene que volver puede ser recurrente no fastidioso ni pesado es muy distinto pero si recurrente con ciertos temas en los que uno quiera marcar diferencia generar digamos unos nichos de audiencia y de conexión que te pueden generar éxito hacia los proyectos que quieres adelantar y muy importante centrarse como meta digamos yo propongo un número 10 pero el número es infinito de fuentes aspiracionales si yo quiero mover una marca en torno a un propósito en torno a un segmento en torno a una actividad cuáles son esas personas que mejor posicionados están en esa actividad se dice que hace 15 años yo escuchaba que estamos a 7 grados yo creo que con las redes sociales no pasamos de 2 a 3 grados yo diría que 2 en Twitter de esas personas que si nos ven frecuentemente hablando de los mismos temas se van a querer enganchar porque nosotros estamos criando o creando una comunidad en torno a los temas en torno a lo que ellos tienen entonces ¿cuáles son esos fuentes aspiracionales? ¿cuáles son esos referentes en mi tema que yo puedo llegar a digamos seguir taggear mencionar comentar dialogar no de manera lagarta ¿sí? sino con una justificación quiero compartir esta imagen también a esta persona porque sé que le interesa o buscando contacto también con mensajes directos y demás ¿qué a veces dentro de lo que hoy está marcando más la parada o más digamos una alta visibilidad en los social media? definitivamente yo me sigo centrando en estas palabras lo que hacemos en social media tiene que ser emocionante un ser humano no decide si no es a base de la emoción un ser humano no toma decisiones desde la parte límica del cerebro que es donde se toman las decisiones si no hay una emoción de por medio tenemos que ser memorables ¿qué tan memorable es lo que yo comparto? ¿qué tan memorable es mi diálogo? ¿mi conversación? ¿mi contacto? ¿o qué tan memorable me hago en esa plaza pública de las redes sociales para quienes me escuchan? ¿qué tan claro soy? hay gente que Dios mío o sea no lo entiende nadie fuera de eso yo no soy enemigo de la extensión porque también no se trata de entrar en una cultura light donde o en una cultura del microblogging el microblogging fue creado precisamente por la brevedad Twitter los pocos caracteres de Twitter tienen una justificación pero Facebook no se hizo para guardar texto sino para tener textos que sean visibles y que faciliten la lectura entonces en la forma digamos técnica como se lee hoy que es en forma de F tu página web no puede tener más de dos scrolls las páginas no hay de cuatro o cinco scrolls que están mandadas a recoger es más me atrevería a decir ya está pasando en países asiáticos en Europa las páginas web van de capa caída hoy la vigencia la están teniendo las páginas fanpage de Facebook y muchas fanpage de Facebook están empezando a reemplazar los servicios de las páginas web hacia donde va Facebook quizá reemplazar páginas web quizá reemplazar todas las demás redes sociales con preguntas ya digamos de lo que viene y la coherencia una marca una marca personal no es sostenible si uno no es coherente entonces empiezo yo voy a hablar acerca de seguridad full seguridad y después ya cambio de punto de vista y me vuelvo un más marxista o después paso a la izquierda después a la derecha me gusta la ropa después una cosa después la otra entonces yo diría que la coherencia en tanto definir muy bien qué es lo que quieres qué es lo que te mueve a quiénes quieres llegar cómo quieres quizá tu audiencia es algo fundamental y que no te vean a pie en la calle siendo otra persona o en otras redes que lleguen de manera indirecta siendo otra persona sino esa misma persona que eres porque has descubierto tu minimidad y se está expresando en las redes sociales ahora sí vamos con las tendencias una de las tendencias digamos de posteo que más recomiendan es el tema de las enfermerías son profundamente exitosas en redes sociales para pagar marca personal los cumpleaños los aniversarios las ventas especiales generan grandes corrientes de seguidores grandes corrientes de visibilidad de los cursos los informes de actividades son fundamentales es decir yo gesto una actividad y cómo estoy informando pero de manera útil y práctica no de manera egocentrista entonces lo hago con chicanía que no estoy dando un saldo pedagógico estoy enseñando algo estoy mostrando algo que yo vi pero que el usuario no puede ver ok el tema de tener muy claro el on-off de las redes sociales hay gente que no la ve a las 3, 4 de la mañana todavía para trinando posteando y no parece que no es 7, 24 usted no parece que fueran seres humanos entonces dejan motores activados para trinar cada 5 minutos y uno ve y uno se da cuenta que ahí no hay un ser humano un ser humano se activa y se desactiva y se activa en momentos y se desactiva y se desactiva por periodos y vuelve y regresa y se va pero todo eso viene justificado no porque me den pereza las redes no porque no tengan celular no porque nada sino porque definitivamente quiero tener un espacio de on y otro espacio de on cuando los espacios de on son permanentes se pierde como unidad se pierde como el calor dependiendo de los temas a propósito de la formática media velada el on-off funciona mucho más nocturno por ejemplo para artistas o para la gente que está relacionada con la vida nocturna y el on funciona quizá para personas que están más relacionadas con lo duro pero hay ciertas personas relacionadas con lo duro y no nocturno que le hablan también a públicos internacionales entonces todo depende de en qué momentos o en qué lugares sin embargo que tus audiencias encuentren tus contenidos plenamente justificados con el momento de vida en el que sueles publicar y que haya una justificación definitivamente lo que decía ahorita puede sonar antítesis frente a esta tendencia a generar tráfico web dónde es ese gran almacén de contenido que tú tienes dónde están tus videos dónde están tus textos dónde está tu interacción porque todo lo que tú haces en redes sociales te tiene que generar un tráfico web y en la medida que te genera un tráfico eso se monetiza ¿cierto? o eso significa que están visitando tu portafolio de servicios o en tu página web te están dejando datos o en las páginas web no funcionan si van a formular o sea es absurdo tener una página web si no hay formulario o sea si no te dejan datos estás perdiendo el tiempo con una página web el game funciona muchísimo la gamificación hoy es una realidad nos encanta jugar nos encanta entretenerlos hoy en el Times Square uno muchas veces llega con el celular y lo ponen a jugar con una bolita y se gana premios ¿cierto? en Facebook en Twitter en muchos lados se ponen a jugar que llevan contenidos digitales entonces hay muchas formas y hay formas gratis además de hacer test de generar fotos de generar juegos para que sus audiencias se puedan entretener el tema de las ofertas laborales siempre va a ser una forma de visibilizarse el tema de manejar multiplataformas pero ese tema de que yo lo que trino sale en Facebook y sale en otras 10 redes es un profundo error porque cada red social tiene una naturaleza tiene un estilo y yo tengo que definir qué es lo que quiero de cada red social mucha gente mucha gente me gusta doctor doctor quiero montar Instagram ¿para qué? no, no quiero montar Instagram porque es que quiero montar Instagram ¿a qué público vas a atender en ese Instagram? ¿a qué público vas a atender en ese Twitter? porque sería como tener un local con un letrero suyo pero así sin quien lo atienda entonces es mejor no tener una red social si uno no la puede atender adecuadamente y contenidos afines uno no puede ser tan egocentrista en creer que uno es el único generador de contenidos sobre su propio tema sino que como lo decía ahorita uno tiene que tratar de buscar uno tiene que tratar de buscar fuentes aspiracionales que son esas personas que también están hablando sobre mi tema para yo encontrar contenidos afines que enriquezcan la discusión que enriquezcan el diálogo que permita contramirada de hecho que efectivamente yo estoy posicionando sobre mi vida ya casi voy a terminar esto lo insisto mucho ¿cómo vendo yo mi producto? ¿cuánto vale lo que yo ofrezco? ¿en qué formato lo vendo? para que sea racional para no perder esfuerzo dinero tiempo así que sea un empleado ¿cuánto vale el tiempo? ¿cuánto vale lo que entrego? en mis informes de gestión si soy empleado está reflejado en mis redes sociales cuento lo que tengo que contar yo siempre digamos trabajo mucho este tema con un profundo llamado a la prudencia es decir las redes sociales no son un espacio donde uno tenga que cortar todo lo que le pasa y absolutamente toda la vida que tiene entonces yo soy un día de un trino que hablaba acerca de lo que se pasa mucho en los conciertos que hay gente que es por el celular grabando todo el concierto y no lo disfruta por grabarlo ¿cierto? ¿y para qué? que a formar sonido que a formar video que a formar audio uno va a intentar concierto es muchas veces uno no se privar de vivir o esclavizarse por las redes sociales sino entender las redes sociales como otro escenario que uno sale virtualmente y tiene la posibilidad de visitarlo no de manera física pero si fuera de su propia actividad uno no es capaz solo definitivamente para desarrollar una marca personal donde necesito una estructura aprender a trabajar en equipo aprender a socializar y aprender a integrarse digamos a la realidad a una realidad de co-creación a una realidad de trabajo compartido a una realidad donde no hay competencia donde hay una competencia cooperación mutua que es digamos el ámbito ideal para poder crear una marca personal hay que medir muy bien los riesgos que uno enfrenta como gestionar un cambio como podemos mejorar continuamente ese producto que uno ofrece ya soy marca personal tengo claro mi producto tengo claro mi portaafolios a quien me dirijo sé como marcar la diferencia pero definitivamente tengo que mejorar en ciertos aspectos y como gestionar ese cambio personal si en un momento es requerido por los riesgos o por las dificultades que se puedan presentar para uno lograr en clara de color ya para terminar definitivamente los colores tienen una interpretación fundamentalmente desde los ámbitos el del ámbito psicológico y el del ámbito físico cualquier color tiene la energía física y cualquier color tiene la energía psicológica los colores tienen un peso muy importante en el diseño en el uso de la fotografía en el uso de mi propia marca yo quiero insistir mucho con algo que empecé diciendo ahorita y es que la marca no es un logotipo la marca no es una carita la marca no es digamos una representación gráfica porque esa representación gráfica es una doble demanda además de tener que posicionarme a mí mismo tengo que posicionar el muñequito el lojito el cuadrito entonces las marcas y sobre todo la mínima expresión de una marca como pasa en este caso como pasa en este caso sucede o acontece luego de un largo trabajo luego de una planificación estratégica que toma mucho tiempo entonces en cada marca personal lo mejor es uno poder digamos hacer un ejercicio donde lo primero que yo posicione sea la propia dignidad la invitación a ustedes a que pongan esto en práctica en la vida cotidiana espero que los que tomaron nota luego revisen las notas y lo puedan aplicar y vivir en las redes sociales las redes sociales no son ese fantasma o ese monstruo gigante de 20 cabezas que nos roban la intimidad si nosotros lo manejamos con prudencia si lo sabemos manejar con mucha inteligencia y si precisamos muy bien lo que queremos en la vida porque parte del mal manejo de las redes sociales ocurre precisamente porque trabajamos sin enfoque específico les doy un agradecimiento especial por haber venido y quedo a disposición de ustedes un tema muy claro no tienen ganas de música gracias gracias Gracias.